Los invitamos a que tomen asiento. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al encuentro de análisis del modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria. Preside en este encuentro el maestro Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública. La contadora pública Nubia Mayorga Delgado, Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El diputado Vitálico Cándido Coeto Martínez, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Honorable Cámara de Diputados. El maestro Javier Treviño Cantú, Subsecretario de Educación Básica. Y el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior. Saludamos y damos la bienvenida a todos los participantes en este encuentro. Para dar inicio a este encuentro, se proyectará el video sobre el modelo educativo. La reforma educativa tiene siete prioridades. Una de ellas es la revisión del modelo educativo y la propuesta curricular para garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad. El objetivo es que desarrollen los conocimientos y habilidades que requieren para ser exitosos en el siglo XXI. ¿Cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI? En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la educación es clave para construir un México más libre, justo y próspero. La reforma educativa tiene como propósito que todo egresado de la educación básica y media superior sea un ciudadano libre y responsable que piensa de manera analítica, crítica y creativa para entender y resolver problemas. Se expresa correctamente en español, de ser el caso en su otra lengua materna y en inglés, y sabe usar las tecnologías de la información y comunicación. Ejerce sus derechos y asume sus obligaciones como ciudadano. Trabaja en equipo, tiene valores y se conduce con sentido ético. Tiene autoestima y confianza en sí mismo, además de que cuida su salud, ama a México, conoce su historia y valora su diversidad étnica y cultural, aprecia y experimenta el arte y la cultura, y cuida del medio ambiente. ¿Qué propone el Modelo Educativo 2016? El Modelo Educativo 2016 ubica la escuela al centro del sistema educativo, con una nueva organización, mejores prácticas en el aula y un currículo actualizado. También se requieren maestros motivados y bien capacitados. Por eso, el nuevo modelo plantea el fortalecimiento de la formación inicial, tanto en las escuelas normales como en las universidades, evaluaciones de calidad y de acuerdo a las realidades de cada región. Y capacitación de calidad para que los maestros puedan desarrollarse profesionalmente y construyan su carrera a partir del mérito. El modelo establece también nuevas formas de colaboración entre el gobierno federal y los actores más importantes del sistema educativo, los padres de familia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Sindicato de Maestros, los gobiernos estatales y la sociedad civil. Por último, el modelo indica que todos los actores deben guiarse por dos principios transversales, la equidad y la inclusión educativa, para que todas las niñas y niños, sin importar su origen, tengan una educación de calidad. ¿En qué consiste la propuesta curricular del modelo educativo 2016? La nueva propuesta curricular tiene tres grandes ejes. El primero, la enseñanza de aprendizaje es clave. En un mundo en el que la escuela ya no es el único lugar para aprender y el conocimiento avanza a gran velocidad, es prioritario estudiar con mayor profundidad aquellos contenidos educativos que permitirán a los estudiantes aprender a aprender a lo largo de la vida. Estos aprendizajes clave se agrupan en tres grandes campos. Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. El segundo, el desarrollo personal y social del estudiante. El desarrollo personal y social es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Por ello, las actividades artísticas, culturales y deportivas, así como aquellas orientadas a que los alumnos aprendan a manejar sus emociones y desarrollar valores para la convivencia, formarán parte integral del currículo y no solo como actividades complementarias. El tercero, autonomía curricular. En un país tan grande y diverso como México, las escuelas se enfrentan realidades muy distintas. Por eso, en la nueva propuesta curricular, cada escuela podrá definir una parte de sus contenidos educativos. Esto les permitirá, por ejemplo, incorporar cursos de robótica o proyectos de impacto social en sus comunidades. Proceso de consulta. En los próximos meses, el modelo educativo 2016 y su propuesta curricular se someterán a un amplio proceso de consulta en tres modalidades principales. Uno, en un ejercicio inédito, la consulta se llevará a todas las escuelas del país para que los maestros discutan los documentos en el seno de los consejos técnicos escolares y las academias de educación media superior en cuanto regresen de vacaciones. Dos, llevaremos a cabo foros de debate con pedagogos y académicos, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, escuelas normales, la iniciativa privada, así como autoridades educativas estatales, legisladores, el INE y universidades. Tres, este va a ser un proceso abierto a toda la ciudadanía. Habrá una consulta en línea donde todos los mexicanos podrán evaluar distintos aspectos del modelo educativo y expresar su opinión. El CIDE ayudará a recopilar y procesar la información de todo el proceso de consulta para asegurar que todas las propuestas sean tomadas en cuenta. Ingresa a la página www.gob.mx-modeloeducativo2016 para conocer la propuesta pedagógica de la reforma educativa y participa en la consulta. La reforma educativa sigue avanzando, al igual que la educación de nuestra gente. Secretaría de Educación Pública A continuación, tiene la palabra el maestro Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a esta que es la Casa de la Educación de México y que también es su casa. Hoy para mí es un honor y es un gusto poderlo recibir aquí en la Secretaría de Educación Pública, en este edificio histórico. Y es un gusto que el día de hoy estemos aquí teniendo ya el décimo tercer espacio de análisis, de reflexión, de debate y de discusión sobre la propuesta del nuevo modelo educativo y la nueva propuesta curricular. Esta propuesta de un nuevo modelo educativo y una nueva propuesta curricular es un mandato de la reforma educativa. El artículo décimo segundo de la ley general de la ley general de educación nos mandata hacer esta revisión sobre el modelo y sobre la propuesta pedagógica. Es decir, cuáles van a ser las políticas públicas que se derivan de la reforma más importantes y sustantivas y cuáles van a ser los contenidos y los enfoques pedagógicos que requerimos para hacer el cambio educativo que se deriva de esta misma reforma. Y hoy para mí es un gusto porque como parte de este ejercicio hemos presentado y ahorita les daré una explicación breve antes de que pasemos a que los subsecretarios Javier Treviño y Rodolfo Tuirán hagan una exposición un poco más detallada. Pero hemos presentado siguiendo este mandato tres documentos, tres documentos que juntos hacen esta nueva propuesta. Y como lo dije el día que los presenté, son documentos terminados, pero no son documentos definitivos. ¿Por qué? Porque justamente queríamos tener este espacio de análisis, de debate y de reflexión. Con diversos grupos que tienen que ver con la educación, con diversos grupos que tienen mucho que aportar. Porque lo que queremos es que este nuevo modelo educativo no sea únicamente el modelo educativo del gobierno o que sea únicamente el modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, sino lo que queremos es que sea el modelo educativo de todos los mexicanos. Y por ello es que hemos emprendido estas reuniones para poder analizar, para poder debatir y para poder enriquecer estos documentos. Y esta es la décimo tercera. Arrancamos estos foros aquí mismo, en este espacio, en un evento histórico, porque vinieron todos los gobernadores del país, por primera vez todos juntos, aquí a la Secretaría de Educación Pública, y arrancamos con ellos esta discusión sobre el modelo. Después estuvimos con el INEE, hemos estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo estuvimos con diversas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar temas educativos, fuimos al Congreso, estuve en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hemos invitado a expertos, a pedagogos, a gente que conoce de políticas educativas, lo hemos hecho con las escuelas normales del país, con las universidades, con los padres de familia, con el sector privado, en fin, con un gran número de personas. Y por eso el día de hoy es de verdad para mí un gran honor, un orgullo, y además me siento muy contento que como parte de este proceso de análisis, el día de hoy estemos aquí reunidos con diversos representantes de comunidades y pueblos indígenas, con maestros de educación indígena, con expertos en educación indígena, para que también podamos tener sus diversos puntos de vista y enfoques sobre lo que piensan de este modelo y esta propuesta curricular y que podamos, como lo estamos haciendo con el resto de los grupos que nos estamos reuniendo, poder incorporar muchas de sus visiones a esta propuesta que, repito, queremos que sea la propuesta de todos los mexicanos. Es para nosotros fundamental poder escucharlos, tomar su punto de vista, porque lo que queremos construir es un nuevo modelo educativo plural, un modelo educativo que además refleje la riqueza multicultural y la riqueza multilingüística de nuestro país. Queremos que este sea un modelo educativo que sea adecuado y pertinente a la diversidad de nuestras comunidades indígenas, que tome en cuenta su cultura, que tome en cuenta su contexto social, que tome en cuenta, por supuesto y de manera central, su diversidad lingüística y que permita que la educación indígena sea también una educación de una gran calidad, que les dé a los niños, a las niñas y a los jóvenes que vienen de nuestros pueblos indígenas las herramientas, los conocimientos, las habilidades para que puedan triunfar en la vida, para que los sueños que hoy tengan los puedan convertir en realidad a partir de tener una educación de calidad. Sí, por supuesto, una educación que respete su cultura, una educación que respete su lengua, que la aprendan bien, pero que les dé también todas las herramientas que hoy nos da el mundo y que ellos también las puedan tener. Reitero, para que los sueños que hoy tienen sean sueños que puedan cumplir y que sean mexicanas y mexicanos que puedan ejercer plenamente sus derechos, que puedan ser exitosos, que puedan triunfar, que puedan competir con quien sea, no sólo en México, sino en cualquier lugar del mundo. Porque nosotros estamos convencidos que una educación de calidad permite tener niños jóvenes y adultos, sin lugar a dudas, más libres, que pueden buscar una mayor prosperidad y que si tenemos una educación de calidad no hay límites en los sueños que los niños de hoy tengan y que puedan cumplir. Y por eso para nosotros es muy importante y fundamental tomar estos puntos de vista para enriquecer este modelo educativo y que cuando lo llevemos a la práctica realmente estemos dando el cambio más importante para México que es tener y ofrecerles a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad. Por ello, y déjenme muy rápido explicarles los documentos que el día de hoy estamos poniendo a su disposición y que tendremos todo un espacio de discusión y de debate como lo hemos tenido con diversos grupos. El primer documento que tienen ahí con ustedes es un documento corto que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI. Este es un documento corto pero creemos que profundo que lo que busca es ser un referente, ser una brújula que sirva y sea útil a padres y madres de familia, a maestros y a toda la sociedad para que todos tengamos una gran claridad de como lo dice el título cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI y de manera muy importante los mexicanos que queremos formar. ¿Cuál es la esencia de estos mexicanos y mexicanas que queremos formar en el siglo XXI? Y como parte de este documento, en algo que nunca se había hecho previamente en nuestro sistema educativo, incluimos una tabla muy sencilla pero que creemos una vez más puede ser de una gran utilidad para que sea una guía para todos. Es una tabla en donde se despliegan siete ámbitos centrales de la educación el lenguaje y la comunicación en donde incluimos de manera muy importante el aprendizaje de las lenguas originarias, además del español y por supuesto también del inglés como una segunda o una tercera lengua para nuestro país teniendo ese objetivo para los próximos 20 años. pensamiento crítico y reflexión, valores, convivencia y colaboración desarrollo físico y emocional, México y el mundo, arte y cultura y medio ambiente y de este lado se expresan los conocimientos, los aprendizajes esperados de los estudiantes en cada uno de estos siete ámbitos al término de la educación preescolar, al término de la educación primaria al término de la educación secundaria y al término de la educación media superior. Este es un primer documento, reiteramos, muy importante para que pueda servir de una guía y de una orientación de qué es lo que queremos lograr como país y que esté al alcance de todos madres y padres de familia, maestros, niños, jóvenes y para la sociedad en general. El segundo documento es este, es ya el documento propiamente sobre el modelo educativo como lo dice su subtítulo, es el modelo educativo el planteamiento pedagógico de la reforma educativa es un documento, como les decía, más amplio de política pública que tiene cinco capítulos que son los cinco grandes ejes que estamos proponiendo para el modelo educativo primero, poner a las escuelas en el centro del sistema educativo que es algo fundamental este nuevo modelo educativo se basa en algo obvio y fundamental pero que no sucedía en nuestro sistema educativo que es que el centro y el objetivo de la educación son los niños y las niñas y que por lo tanto el principal derecho que tenemos que defender y tutelar es el derecho a una educación de calidad centrada en los niños y en las niñas y por eso es fundamental que pongamos a la escuela en el centro del sistema educativo ¿por qué? porque es en la escuela en donde están los niños en donde coinciden con los maestros a donde llegan los materiales educativos y donde sucede el proceso pedagógico y por lo tanto la escuela se vuelve el centro de las políticas públicas educativas porque es ahí donde si logramos construir grandes comunidades de aprendizaje vamos a dar la transformación real en la educación y por eso estamos poniendo a la escuela en el centro del sistema educativo con toda una propuesta de cómo quitarle carga burocrática a los directores y a los maestros para que puedan hacer su trabajo de manera adecuada cómo le vamos a dar el acompañamiento pedagógico que requieren las escuelas y que es fundamental cómo le vamos a dar a las escuelas mayor autonomía de gestión algo que también es absolutamente fundamental ¿por qué? porque con mayor autonomía de gestión vamos a fomentar la innovación de cada escuela darle la confianza a nuestros maestros a nuestros padres de familia y a los alumnos de que tengan mayor participación de que encuentren por sí mismos soluciones y por supuesto y esto es algo fundamental para que pueda responder la escuela a las necesidades regionales y culturales en las que están por eso es tan importante romper con un modelo rígido y vertical como el que tenemos hoy en día para pasar a un modelo mucho más abierto y dándole a las escuelas esta autonomía de gestión que es fundamental para generar innovación y crear verdaderas comunidades de aprendizaje el segundo capítulo habla y aborda la propuesta curricular es decir la propuesta pedagógica y los contenidos educativos que se complementan con este tercer documento que es ya una propuesta mucho más detallada como lo dice su título de la propuesta curricular que estamos proponiendo aquí el centro de la transformación que proponemos es cambiar y pasar de un modelo pedagógico que lo que busca es simplemente transmitir conocimiento acumular conocimiento y en muchas ocasiones simplemente memorizarlo a que demos el paso y el brinco a una nueva pedagogía en donde el centro sea aprender a aprender ¿por qué? porque lo más importante y particularmente en un mundo globalizado como el que tenemos hoy en día en donde el conocimiento cada vez se acumula la producción de conocimiento cada vez es mayor y más veloz lo mismo que el cambio tecnológico lo fundamental es que las niñas y los niños aprendan a aprender es decir que aprendan a razonar que aprendan a discernir que aprendan a formular hipótesis que sepan distinguir entre lo que es importante y lo que no es importante es decir que les demos esa capacidad de análisis que les va a permitir aprender a lo largo de la vida y junto con ello como les decía hace un momento el fortalecimiento de áreas clave del conocimiento lenguaje y comunicación que todos los mexicanos tengamos un manejo adecuado del idioma español que se entienda cuando se lee que se puede expresar con propiedad de manera oral y escrita que tenga seguridad de sí mismo al hablar y por supuesto que esto también suceda para quienes tienen otra lengua materna y que para todos el inglés se convierta en una segunda o en una tercera lengua en nuestro país porque hoy en un mundo globalizado el inglés es una herramienta fundamental y el objetivo que estamos planteando es que en los próximos 20 años México se convierta en un país bilingüe o trilingüe teniendo como una segunda o tercera lengua el inglés la concentración también por supuesto en el pensamiento matemático que es fundamental en el conocimiento del mundo natural y social y además dos innovaciones que estamos proponiendo en este modelo que nos parecen clave la primera es la introducción al currículo de lo que hoy se conoce como habilidades socioemocionales que es esto es que los niños y las niñas aprendan a conocerse a sí mismos desde muy pequeños que aprendan a trabajar en equipo que sepan convivir con los demás que estén seguros de sí mismo que sepan expresarse de manera adecuada en fin un conjunto de habilidades y conocimientos que son fundamentales para tener éxito en la vida y que antes se pensaba que estas habilidades se nacía con ellas o no o que en todo caso era labor de los hogares desarrollarlas y hoy sabemos que así como se puede aprender español o matemáticas o inglés en la escuela también se pueden aprender estas habilidades socioemocionales y que se vuelven fundamentales y por eso estamos proponiendo que formen parte del currículo de nuestras escuelas y la segunda tiene que ver también con un pequeño espacio de autonomía curricular por primera vez en la historia de nuestro país el currículo que estamos proponiendo es un currículo nacional obligatorio pero la propuesta es que este ocupe el 85% del tiempo lectivo y que el otro 15% perdón del tiempo lectivo pueda desarrollarse a partir también de los contextos sociales culturales regionales y de lo que cada escuela elija y pueda decidir qué es lo que más les conviene a ellos a su comunidad a su municipio en fin que demos esta flexibilidad que se vuelve fundamental para tener una educación más incluyente y por supuesto una educación de mucha mayor calidad el tercer el tercer capítulo tiene que ver con la formación docente cómo vamos a preparar a nuestros maestros tanto en la formación inicial como a quienes ya son maestros las evaluaciones como un instrumento para poder saber qué estamos haciendo bien pero también qué tenemos que corregir y lo más importante en función de las evaluaciones la formación continua la capacitación que requieren los maestros para mejorar para tener una carrera profesional sustentada en el mérito sustentada en su propio esfuerzo y en que esto se refleje en tener maestros mejor formados que puedan dar una mejor educación en los salones de clase el cuarto capítulo y el cuarto eje es el capítulo transversal es decir que toca todos los puntos de la política educativa que es absolutamente fundamental el de la inclusión y el de la equidad cómo vamos a lograr que estos cambios de tener mejores escuelas mejores maestros mejor pedagogía y mejores planes de estudio lleguen a todos cómo vamos a hacer para tener escuelas inclusivas en las que todos los mexicanos independientemente de su origen social cultural lingüístico tengan cabida cómo vamos a lograr que el sistema educativo con una gran calidad permita representar la diversidad cultural y lingüística de nuestro país y eso es algo clave y fundamental y que es el cuarto eje de la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa y finalmente el quinto rubro rubro que habla de cómo construir una mejor gobernanza en materia educativa el reconocimiento de un sistema educativo mucho más complejo mucho más plural en el que no únicamente existimos el gobierno y el sindicato como actores centrales del sistema educativo que sin duda lo son pero también como hoy la sociedad civil tiene un papel fundamental expresada en organizaciones de la sociedad civil expresada en la diversidad de nuestros pueblos expresada en la diversidad de universidades de académicos en fin de una gran pluralidad que hoy por la cual se compone el sistema educativo y que es importante reconocerla así pues de manera resumida esto es lo que estamos proponiendo en el modelo educativo lo que estamos proponiendo en estos documentos y lo que estamos poniendo a discusión de todos ustedes para que como decía hace un momento para poderlo enriquecer para que nos digan cuál es su óptica qué temas les gustan qué temas hacen sentido y también cómo se pueden mejorar y cómo se pueden enriquecer para que a partir de este proceso de análisis hagamos los documentos definitivos enriquecidos con el valor de las aportaciones de la sociedad incluidos por supuesto a todos ustedes representantes de pueblos y comunidades indígenas maestros indígenas y expertos en educación indígena simplemente para terminar aprovechando y realmente diciéndoles que es un orgullo para nosotros que ustedes estén aquí el día de hoy quiero terminar con una reflexión y lo que les quiero decir es que hoy estamos viviendo uno de los momentos más importantes para México y que estamos viviendo un momento en el que muy pocos países tienen la oportunidad de vivir y muy pocas generaciones tienen también la oportunidad de vivir y es la oportunidad de hacer un cambio muy profundo en lo más importante que puede tener una nación que es su educación es una oportunidad que pocas veces se le presenta a una generación y es una oportunidad que nos ha tocado a nosotros y por eso es una oportunidad que no podemos desperdiciar tenemos que lograr un cambio educativo sustantivo que permita crear y fundamentar poner las estructuras del México del siglo XXI como construir un sistema educativo de calidad y de equidad que les permita a los niños y a las niñas y a los jóvenes triunfar en el siglo XXI construir sus sueños lograr sus objetivos que puedan competir con quien sea y en donde sea y que eso le permita a México ser un país exitoso un país más libre más justo y más próspero en el siglo XXI el que México tenga éxito en el siglo XXI en el que las niñas y los niños de hoy tengan éxito y puedan ver hecho realidad sus sueños depende que tengamos un sistema educativo sólido coherente y de calidad y es precisamente lo que estamos queriendo construir entre todos en este momento y por eso es una oportunidad única que no podemos desperdiciar como nación que no podemos desperdiciar como país y que no podemos fallarles a los niños y a las niñas de hoy porque si logramos esto ellos van a construir sus sueños esa es la invitación y el agradecimiento a que el día de hoy estén todos ustedes aquí muchas gracias y bienvenidos a la Secretaría de Educación Agradeciendo esta intervención solicitamos a la contadora pública Nubia Mayorga Delgado Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hacer uso de la palabra muy buenos días a todas y a todos secretario Aurelio Nuño le agradezco la oportunidad que le da a las comunidades a los pueblos indígenas de México a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en estar históricamente dando una opinión de lo que es este modelo educativo muchas gracias saludar al maestro Javier Treviño al doctor Tuirán así como a nuestro diputado federal y presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados a nuestro Consejo Consultivo que se encuentra también aquí así como a las demás organizaciones que vienen de diferentes pueblos y comunidades indígenas y a todos los servidores públicos al inicio de este gobierno el presidente Enrique Peña Nieto impulsó una reforma educativa para contribuir a edificar un país con mayor igualdad de oportunidades para que todos en un mundo globalizado y complejo estuvieran mejor educados una reforma educativa que permita seguir avanzando en la construcción de una educación de calidad que significa impulsar su transformación para construir una mejor sociedad a nivel mundial se ha demostrado que los países que logran apropiarse socialmente del conocimiento aceleran su desarrollo en forma sostenida y en condiciones de su vida que mejora de todos los ciudadanos tal como lo ha comentado hace unos momentos el secretario Aurelio es fundamental que nuestro país sea un país que tenga una educación de calidad para que fortalezca y potencie las capacidades y las habilidades que integran cada persona en lo intercultural en lo efectivo en lo artístico y que inculquen los valores éticos y cívicos para una convivencia armónica como base del bienestar social de esta forma damos plena vigencia al mandato constitucional de que la educación debe estar orientada a desarrollarse armónicamente y que debe de estar dentro de las facultades del ser humano fomentar en él el amor a la patria el respeto a los derechos humanos la conciencia internacional en la independencia y en la justicia es muy importante señalar que nuestro futuro depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de las niñas y niños y jóvenes es por eso que debemos considerar y debemos estar muy orgullosos de que todos los que estamos aquí que las diferentes mesas como acaba de demostrar los diferentes el modelo educativo del secretario es un tema histórico para la población indígena el que tal como se lo pidieron al presidente al inicio de su gobierno querían que los pueblos indígenas fueran incluyentes y se visibilizaran es una forma que se está demostrando que nos están tomando en cuenta para que nuestra población indígena sea más culta más educada y que tienen un gran valor que hay que reconocerles en este momento una rapidez mental que tienen principios que tienen valores y que eso con su cultura su cosmovisión y su forma de ver el mundo pues hace incluyente en un país que es multicultural y que habla diferentes lenguas de acuerdo a los diferentes pueblos que existen indígenas en México le quiero comentar que dar unos datos muy precisos la CDI cuenta con mil cien casas de niño indígena en donde tiene hospedados a setenta y cinco mil o más de setenta y cinco mil niñas niños y jóvenes que anteriormente del dos mil tres hacia atrás no existía el apoyo para los jóvenes que estudiaban educación media o educación superior así como no existían becas educativas entonces estos niños que ahí comen desayunan cenan se quedan de lunes a viernes ahí se bañan ahí hacen sus tareas les hemos puesto en internet como la comunidad está teniendo electrificación hemos hecho todo un trabajo en coordinación con la Secretaría de Educación con el área de la dirección general que habla de los temas indígenas así como con el profesor Tuirán a la fecha hemos dado del dos mil catorce a la fecha más de siete mil cuarenta becas que esto representa que nuestros niños ahora ya terminan una carrera ahora ya tenemos licenciados tenemos doctores tenemos ingenieros tenemos lo que corresponde abogados que incluso alguno de ellos está trabajando en el sistema en el nuevo sistema de justicia penal que tanto ha impulsado el presidente para una mejor justicia a nuestra población indígena anteriormente como un dato duro del dos mil de dos mil trece terminaban una educación superior ciento cincuenta alumnos que se encontraban en estas casas del niño ahora son más de mil ciento ochenta los que saliendo de estas casas han concluido una profesión como la que acabamos de mencionar y esto es a estas becas que hemos estado partiendo de que ahora no se corta la educación no es terminar la educación básica y regresan a su comunidad ya que regresaban a casarse a tener hijos a trabajar la tierra algo que lo saben hacer muy bien pero ahora ya no quieren eso ahora quieren estudiar ahora quieren ser parte de la sociedad como cualquier otro mexicano que está en mejores condiciones de vida así también es muy importante comentar que dentro de la CDI dentro de lo que hemos estado impulsando pues es precisamente el que trabajan en grupo las comunidades indígenas ya lo dijo el secretario trabajan en comunidad y tener esta oportunidad de estar aquí es muy valiosa y creo que un país o una gran nación sin una educación no sería valioso por lo cual es un evento histórico aprovechemos el que estamos siendo incluyentes y que una gran nación se construye con nuestras niñas con nuestros jóvenes y siempre que exista una mejor calidad educativa muchas gracias conforme al programa corresponde la intervención del diputado Vitálico Cándido Coeto Martínez presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Honorable Cámara de Diputados Dijo Fernando Solana Secretario de Educación Pública México llegará tan lejos como vaya su educación la verdad me siento muy emocionado por estar participando en este evento histórico en donde veo a un secretario de Educación Pública conduciendo la educación manejando los instrumentos pero sobre todo redefiniendo el rumbo de la educación el contenido cuando hablamos del diseño curricular qué vamos a enseñar y para qué pero no solamente es enseñar no solamente es que los jóvenes tengan esos aprendizajes sino también como él lo señaló aprender a aprender porque en la vida diario aprendemos pero hay que saber hacerlo y esta es una de es uno de los puntos esenciales de esta reforma segundo qué importante también es para mí como indígena ver que en este salón hispanoamericano sede espacio en donde se han tomado las grandes decisiones en materia de educación de los grandes eventos hoy precisamente aquí se tenga que abordar el tema de la educación indígena bilingüe e intercultural creo que jamás habíamos tenido esta distinción este trato porque cuando se inicia la construcción de la educación teníamos que estar haciendo antesalas hoy es el secretario de educación pública quien abre las puertas a todos ustedes compañeros y compañeras para que hagan su mejor aportación tenemos entonces la responsabilidad de hacer nuestro mejor esfuerzo para que para darle contenido a ese a ese currículum que podamos tener conocimientos significativos que nos sirvan de instrumento de instrumento para poder avanzar para poder tener éxito en la vida para que tengamos jóvenes seguros de sí mismos críticos creativos y solidarios personas personas que enfrenten su destino con inteligencia y decisión pero sobre todo con optimismo esto es muy importante por ello les pido que hagan su mejor esfuerzo porque además tenemos que no tenemos que olvidar que nuestros niños y jóvenes que nuestros niños y niñas tienen que interactuar en dos mundos culturales el propio que jamás deben dejarlo porque es parte de nuestra identidad y el mundo circundante que no tenemos que pelear sino tenemos que armonizar el manejo de estos dos de estas dos lenguas de estos dos mundos culturales importantes jamás el niño de una escuela bilingüe debe negar negarse como lo que es zapoteco triqui mixteco huave etcétera tiene que sentirse orgulloso de hablar su idioma orgulloso de ser de ser mexicano de ser arámuri de ser indígena pero sobre todo un indígena exitoso que contribuya al desarrollo de su comunidad que pueda contribuir con optimismo y con mayores conocimientos a transformar la realidad de nuestros pueblos sin perder nuestra esencia étnica los 68 pueblos indígenas de México esperan mucho de ustedes hagan su mejor esfuerzo es una gran oportunidad seguridad el acuerdo 169 de la OIT establece que se tiene que consultar a los pueblos indígenas para cuando se tiene que tomar alguna medida que impacte su vida y aquí la Secretaría de Educación Pública está dando cabal cumplimiento a este acuerdo hagamos lo nuestro hagamos lo nuestro y hagamos lo que para lo que fueron hoy convocados analizar el modelo educativo que importante también es este otro paso romper rutinas romper esquemas y aquí se está dando concreción a lo que nuestro presidente Enrique Peña Nieto dijo mover a México y esto es mover acabar con esa inercia con la rutina y generar un nuevo modelo educativo que nos lleve a qué a mejorar la calidad de la educación qué importante es que el alumno no memorice los conocimientos sino los tome como instrumentos que pueda extrapolarlos que pueda enriquecer esos saberes y el día de mañana generar instrumentos acá tenemos un ejemplo quien creó este instrumento aprendió se apropió del conocimiento lo entendió lo extrapoló lo aplicó y generó un instrumento muy valioso esta es la calidad de la educación por ello tenemos que asumirla con todo el fervor con todo el compromiso que como mexicanos tenemos por ello maestro Aurelio Nuño cuando lo escuchaba aquí hablar y abanderar la causa de la educación de los mexicanos me emocionó porque es la primera vez yo he interactuado con muchos secretarios y es la primera vez que veo que un secretario habla de la educación se mete a manejar las estructuras y a proponernos un nuevo modelo de educación una nueva forma de enseñar pero sobre todo una nueva forma de conducir los aprendizajes eso es lo más importante por ello me es muy grato saludar la presencia de la desnistrada Nubia Mayorga el día de ayer estuvimos con ella y pudimos constatar su compromiso con los pueblos indígenas la emoción con la que está trabajando y le pido desde esta tribuna que lo siga haciendo de esa manera ayer no tuvimos la oportunidad de hacerlo pero hoy públicamente le expreso mi sincera felicitación por lo que viene haciendo en favor del desarrollo de los pueblos indígenas me es muy grato también saludar la presencia del maestro Javier Treviño Cantú subsecretario de educación básica que es donde se inscribe la educación bilingüe así como también al doctor Rodolfo Tuirán subsecretario de educación media superior amigas y amigos vamos bien vamos a hacer nuestra esta reforma educativa ¿por qué? porque los que tenemos la vocación docente porque los que somos profesores entendemos la necesidad que México tiene de una educación que transforme su realidad de una educación que permita a los jóvenes trascender y tener el día de mañana jóvenes exitosos muchas gracias acto seguido tiene la palabra el maestro Javier Treviño Cantú subsecretario de educación básica con su permiso señor secretario le doy la bienvenida la directora general de SDI Nubia Mayorga muchas gracias de acompañarnos al diputado presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados diputado Cueto muchas gracias por sus palabras compañero subsecretario Rodolfo Tuirán bienvenidas y bienvenidos todos quienes participan hoy en este encuentro de análisis del modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016 en esta ocasión el subsecretario Rodolfo Tuirán y un servidor como subsecretario de educación básica preparamos una presentación que vamos a poner por aquí y vamos a ir muy rápido porque algunos de los temas ya los mencionó el secretario Nuño en su mensaje inicial pero iniciaríamos preguntándonos por qué una nueva propuesta curricular en este momento además de que existe el mandato legal de la reforma educativa de la reforma constitucional y las leyes para poder hacer esta revisión esto es producto de un trabajo en el que muchos de ustedes participaron en el año 2014 en los foros regionales y nacionales de consultas sobre la reforma educativa donde pudimos recopilar 18 mil propuestas e integrarlas sistematizarlas en los documentos que tienen ahora ustedes en sus manos pero también es importante cambiar el modelo por el cambio que ha ocurrido en el mundo y en nuestro país porque también hoy hay muchos lugares para aprender y tenemos que replantear el papel de la escuela redefinir las habilidades y conocimientos que los estudiantes requieren en el siglo XXI porque tenemos que cambiar también y avanzar ante la rigidez que había del modelo vigente en la educación básica los planes y programas que eran poco flexibles y donde había un poco espacio para la creatividad de los maestros y también atender a la diversidad de estilos de aprendizaje y a la necesidad de adaptar la enseñanza al contexto esto es fundamental y sin duda era importante presentar esta propuesta por la expansión de la educación obligatoria al ampliarla al nivel medio superior tenemos que integrar mejor los contenidos de la educación básica con los de la media superior y precisar los aprendizajes esperados y definir contenidos temáticos de asignaturas en la educación media superior aquí sí quisiera detenerme en cuanto a la visión que nos orienta y esta es la esencia del documento que tienen ustedes sobre los fines de la educación en el siglo XXI el propósito de la educación pública obligatoria en el siglo XXI es que todos los jóvenes mexicanos se puedan formar como ciudadanos libres participativos responsables e informados capaces de ejercer y defender sus derechos y participar cabalmente en la vida social económica y política de México que cada uno de nuestros jóvenes en todas las regiones del país sean personas capaces de procurar su desarrollo personal laboral y familiar para que puedan mejorar su entorno social y natural y continuar con su formación académica y profesional en este mundo diverso y en cambio constante a lo largo de su trayectoria escolar esa es la visión que nos orienta que nos impulsa a trabajar en esta propuesta curricular el secretario ya mencionó y en el documento ustedes lo tienen para cada uno de estos siete ámbitos del perfil de egreso en la educación obligatoria hemos definido los logros que esperamos a final del preescolar de la primaria de la secundaria y de la educación media superior en los siete ámbitos en cuanto a los ejes del modelo educativo que mencionaba el secretario para poner iría muy rápidamente con algunos comentarios puntuales sobre algunos de ellos cuando se presentó en enero pasado la estrategia para poner a la escuela en el centro del sistema educativo el objetivo fundamental era transitar de un sistema educativo históricamente vertical a uno más horizontal es decir que pudiéramos fortalecer el liderazgo directivo de las escuelas de las supervisiones mejor infraestructura y recursos directos a las escuelas que es fundamental y en ese sentido cuando estamos viendo y vemos la evidencia empírica de las cifras al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el total por ejemplo de escuelas indígenas atendidas preescolar indígena y primaria indígena en los programas de escuela de tiempo completo era solamente de 539 escuelas el día de hoy en el ciclo escolar 2015-2016 atendemos 3.364 escuelas de tiempo completo indígenas preescolares indígenas primarias indígenas y en los programas como el de la reforma educativa en el cual se canalizan recursos directamente a las escuelas para que puedan tener una mayor autonomía de gestión pues tenemos hoy 4.888 escuelas preescolares indígenas primarias indígenas es decir en estos programas federales el día de hoy de las 19.000 escuelas primarias y preescolares indígenas tenemos 12.034 escuelas participando ya en estos programas lo cual significa que esta estrategia de poner a la escuela al centro vamos enfocados no solamente en las zonas urbanas del país sino en todas las regiones del país es fundamental el que tengan una mayor autonomía de gestión fortalecer los consejos técnicos escolares fortalecer la participación de los padres de familia para que se aseguren de que se ejerce la normalidad mínima de operación escolar de que los recursos se ejercen también bien y que es importante que puedan conocer las rutas de mejora de cada una de las escuelas en cuanto al eje que tiene que ver con la formación y desarrollo profesional docente solamente mencionar que este sistema de desarrollo profesional está basado en el mérito el maestro lo concebimos como un profesional centrado en el aprendizaje de sus alumnos comprometido con la mejora constante de su práctica docente y capaz de adaptar de manera creativa el currículo al contexto y de ahí vienen los esfuerzos de la formación inicial en las normales de ahí vienen los esfuerzos de formación continua para todos los maestros y que se vinculen también al esfuerzo de evaluación contextualizada que podamos medir mejor justamente el desempeño profesional de los maestros y podamos fortalecer aún más allá que esto se refleje en el salón de clase el eje de la inclusión y la equidad a la que se refería el secretario como una parte esencial transversal de la reforma educativa y en donde iremos avanzando no solamente en el ejercicio de programas como ya los mencionaba porque pasar de cuatro mil escuelas a más de doce mil escuelas que con atención de programas federales en total de escuelas indígenas atendidas es muy importante pero tenemos que garantizar el acceso y la permanencia en la educación es fundamental el currículo flexible es fundamental y mencionaré un poquito más adelante la diversidad de modalidades educativas que respondan a características y necesidades de cada grupo y alumno también garantizar los derechos lingüísticos en la educación básica y esto es una constante en toda la propuesta curricular que estamos poniendo a consideración los incentivos para los maestros que enseñan en zonas rurales y comunidades indígenas a través del servicio profesional docente el establecimiento de un sistema de detección de alumnos en riesgo de abandono de rezago y el ambiente de las escuelas que lo estamos trabajando con los supervisores escolares en las diferentes zonas la elaboración de materiales educativos diversificados y la infraestructura escolar adecuada para cada una de las regiones y focalizar mejor las becas que estamos otorgando en los diferentes niveles educativos de esto se trata este eje fundamental transversal de la inclusión y la equidad y el secretario ya mencionó el eje de la gobernanza y la complejidad de actores con lo que estamos trabajando en todo el país para que opere mejor el sistema educativo en cada una de las regiones finalmente en cuanto al eje del currículo hemos definido un perfil de egreso de la educación básica en donde lo que queremos es que el joven al terminar la educación básica se comunique con confianza y eficacia tenga iniciativa favorezca la colaboración posea autoconocimiento y regule sus emociones aprecie la belleza el arte y las culturas asuma su identidad y favorezca la interculturalidad que tenga un pensamiento crítico y resuelva problemas con creatividad que muestre responsabilidad por su cuerpo y por el medio ambiente que sepa acerca de los fenómenos del mundo natural y social y que cultive su formación ética respete la legalidad y emplee habilidades digitales de manera pertinente para cumplir con este perfil de egreso estamos proponiendo estos tres componentes curriculares que los mencionó el secretario y muy rápidamente mencionar que la idea es que puedan interactuar para propiciar la formación integral el primero de ellos es el de los aprendizajes clave hay tres campos formativos en los que nos estamos concentrando que es el del lenguaje y comunicación del pensamiento matemático y la exploración y comprensión del mundo natural y social incluyendo la formación cívica y ética y en torno a estos aprendizajes clave que son fundamentales para cumplir el perfil de egreso también son referencia para las evaluaciones de los alumnos y de los maestros el segundo componente que es el del desarrollo personal y social lo que queremos es que los niños y niñas puedan desarrollar su creatividad habilidades artísticas el desarrollo corporal y de la salud y su desarrollo emocional y de valores estas son las áreas de desarrollo fundamentales para el desarrollo personal y social y finalmente en cuanto a la autonomía curricular queremos definir cinco ámbitos de esta autonomía curricular para que en cada una de las escuelas públicas cuando decidan una parte de su currículo puedan optar por profundizar en los aprendizajes clave por ampliar las oportunidades para el desarrollo personal y social por desarrollar nuevos contenidos relevantes para las escuelas también el conocimiento de contenidos regionales y locales y por supuesto y en las zonas de la educación indígena sin duda el impulso a proyectos de impacto social las escuelas son los centros de la organización comunitaria y ahí es donde debemos trabajar en la autonomía curricular pasaré ahora a Rodolfo Tuirán que explique también brevemente el tema de la educación media superior muy buenos días a todas y todos me da mucho gusto estar con ustedes saludo por supuesto a Nuria Mayorga y al diputado vitálico cándido coheto me da mucho gusto que estén acompañándonos secretario con su permiso Javier mucho gusto en saludarte a todos ustedes expertos especialistas responsables de educación indígena e intercultural y por supuesto saludo a mis colegas de la SEP rápidamente empiezo con dos ideas centrales primero la educación media superior no tiene en términos de escala el tamaño de la educación básica ni tampoco tiene las mismas características iniciando por el hecho de que no tiene un currículo nacional sino que su currículo es tan diverso entre otras razones porque las entidades el gobierno federal y las instituciones autónomas tienen facultades concurrentes en esta materia lo cual se expresa entre otros aspectos en una enorme diversidad institucional hoy conocemos más de 33 subsistemas de educación media superior con su propia organización con sus propias características con sus propias normas lo que se traduce en una diversidad curricular extraordinaria una diversidad que es amplia y al mismo tiempo extraordinariamente heterogénea que buscó ser resuelta en el 2008 a través de la reforma integral de la educación media superior con el establecimiento de una suerte de tronco común o de marco curricular común que buscaba ofrecer a los diferentes tipos de educación media superior una propuesta que compartieran aunque en el conjunto fueran muy diferentes y por esa razón en el 2008 se estableció este marco curricular común formado por 11 competencias genéricas 60 competencias disciplinarias en las áreas de matemáticas lenguaje y comunicación por supuesto en las ciencias sociales y las humanidades y en las ciencias experimentales con base en esta conformación que ha venido estructurándose en los últimos años la propuesta de renovación cultural que se ofrece ahora tiene una justificación central primero no se han logrado erradicar una serie de rasgos que no son extraordinariamente positivos en la educación entre otros el hecho de que los currículos estén sobrecargados el hecho de que sean poco estimulantes y eso tenga como consecuencia el hecho de que a menudo los estudiantes de la educación media superior experimenten abandono reprobación e inasistencia y todo eso nos lleva esencialmente a la necesidad de profundizar de enfatizar la profundidad de los aprendizajes y no la amplitud de los conocimientos por supuesto y a desarrollar conocimientos situados aprendizajes situados en contextos específicos donde se realiza la enseñanza entre otros aspectos como es también lo que ya señaló el secretario de educación que tiene que ver con la necesidad de que los currículos atiendan el desarrollo socioemocional de los jóvenes y que al mismo tiempo exista mucho mayor equilibrio entre la formación práctica y la formación teórica en los procesos de aprendizaje esencialmente lo que estamos planteando son tres propósitos esenciales en esta renovación curricular primero un nuevo perfil de egreso segundo actualización de competencias genéricas y disciplinarias del marco curricular común y tercero actualización de contenidos de planes y programas de estudio en el primer caso en el caso de la actualización de la generación del nuevo perfil de egreso ustedes pueden ver ahí los 12 rasgos del perfil destacan algunas competencias disciplinarias algunas competencias propiamente genéricas algunas competencias o habilidades cognitivas y socioemocionales y por supuesto la necesidad de favorecer la convivencia el diálogo y el respeto intercultural reconociendo por supuesto y valorando la diversidad cultural estos son algunos de los rasgos son rasgos relevantes en la formación por supuesto de los jóvenes el segundo aspecto en donde esta renovación busca avanzar es en la actualización de competencias genéricas y disciplinarias introduciendo algunas competencias y habilidades que son fundamentales para que los jóvenes puedan enfrentar las nuevas condiciones del siglo 21 por supuesto la de aprender a aprender pero también la de flexibilidad de iniciativa la de colaboración la de creatividad e innovación la introducción de habilidades socioemocionales para conocerse a sí mismo vincularse mejor con los demás e impulsar procesos de toma de decisiones responsables y asertivos y al mismo tiempo introducir una gradualidad en el desarrollo de las competencias finalmente en el caso particular de la tercera renovación tiene que ver con la revisión de los planes y programas en el en el marco curricular de 2008 sólo se plantearon las competencias que deberían de alcanzar los muy diversos programas y ahora lo que se plantea es planes y programas de referencia y la identificación de aprendizajes fundamentales y contenidos centrales este es un asunto que contribuirá enormemente a ir reduciendo los márgenes de diversidad pero en con respeto a la autonomía curricular de cada uno de los sistemas esencialmente lo que buscamos insisto es profundizar en los contenidos alineando la secuencia de contenidos curriculares y profundizando como ya señalé el aprendizaje situado muchas gracias solicitamos a la maestra Elisa Bonilla Rius directora general de desarrollo curricular dar la explicación sobre la metodología de las mesas de trabajo de este foro muy buenos días con su venia señor secretario me toca a mí darles una rápida explicación de cómo se llevarán a cabo las mesas decirles que lo más importante para nosotros es contar con sus opiniones así es que hemos tratado de generar una metodología que favorezca el que todo el mundo puede hablar y todo quede registrado el papel del SIDE es muy importante ya se mencionó aquí con ellos la Secretaría de Educación Pública tiene un acuerdo son el responsable técnico para recopilar y sistematizar sus opiniones ellos nos estarán entregando en 30 de noviembre un informe técnico que será público con el cual la SEP apoyará la transformación de los documentos como ya se hablaba aquí la estructura de las mesas estas mesas no son informativas la información cesa con esta plenaria en realidad son un espacio de trabajo para escucharlos a ustedes para generar una conversación acumulada tenemos aproximadamente tres horas y media pero están ustedes en toda libertad de extenderse tanto como lo consideren siempre y cuando haya consenso en la mesa para que así sea la organización es flexible pero es importante que sea estructurada para promover la participación de todos con intervenciones organizadas y respetuosas la distribución ha sido aleatoria en estas mesas al final de la plenaria nos concentraremos en el patio y habrá una edecán que los guíe con el número de su mesa al recinto donde sesionará cada una de ellas los distintos temas que tratarán en las mesas que varían de unas mesas a otras tomarán por tema alrededor de 20 minutos que es lo que nos dice la investigación que podemos mantener mejor la atención pero si ustedes consideran que necesitan regresar a un tema pueden exponerlo al moderador y será perfectamente posible hacerlo la intención es que tengamos en todo momento aportaciones claras y concretas en el caso de los moderadores ellos representan a la Secretaría de Educación Pública pero están ahí solo para propiciar el diálogo no emitirán ninguna expresión individual ni ninguna opinión solamente son facilitadores de la conversación no participantes y algunos consejos prácticos que les pedimos por favor pongan en modo vuelo su celular tengan muy visible la etiqueta con su nombre se acotarán las participaciones en principio son participaciones de tres minutos para que puedan haber muchas participaciones en esta ocasión tenemos el gratísimo posibilidad de que sea un intercambio plurilingüe así es que aunque la lengua franca sea el español sabemos que fluirá en más de una lengua este diálogo lo cual es la verdad muy satisfactorio se pedirá también distribuir las responsabilidades para que el moderador pida apoyo a alguien que le ayude a llevar el tiempo a llevar la lista de los que se han anotado para participar este diálogo acumulado requiere del conocimiento del tema que ustedes tienen de las reglas de participación que ya les he explicado aquí de un manejo del tiempo eficiente y sobre todo de que nos autoregulemos todos para poder tener participaciones concretas y que podamos realmente juntar el mayor número de participaciones por mesa los moderadores tendrán una posición neutral como ya dije y favorecerán la comunicación fluida como el tiempo nunca es suficiente los invitamos a entrar a la página de internet www.gob.mx diagonal modelo educativo 2016 ahí ustedes podrán por una parte contestar la encuesta que ya existe que les invitamos a que la contesten y también hay hasta 36 mil caracteres para dejar escrito todo aquello que ustedes consideran que no alcanzaron a decir aquí y que también será tomado en cuenta por el CIDE para el reporte este es un ejercicio de transparencia agradecemos mucho a la prensa su presencia aquí han estado al fondo del salón durante toda la plenaria continuarán los que gusten en la sala de prensa las mesas se van a grabar esta plenaria está siendo transmitida en vivo y las distintas mesas se estarán grabando retransmitiendo a la sala de prensa en circuito cerrado y a partir del día de mañana disponibles para todos para que cualquiera persona pueda verlos y por mi parte sólo resta agradecerles su presencia aquí y desearles que tengan un muy buen diálogo y debate gracias damas y caballeros es así como damos por concluido este encuentro de análisis del modelo educativo y la propuesta curricular de la educación obligatoria agradecemos su amable asistencia que tengan una excelente tarde gracias